Y solo 9 de los 22 titulares del Superclásico del año pasado podrían repetir en el partido de este domingo. Aunque para la temporada venidera, Zapriza y Alajuelense cambiaron poco sus equipos con respecto a años anteriores, no son muchos los jugadores que repetirán de la primera edición del Superclásico. En Liga Deportiva Alajuelense solo Elías Palma, Kenneth García, Christian Oviedo, Allen Guevara, lo mismo que José Salvatierra, Luis Miguel Valles, Álvaro Sánchez, Juan Gabriel Guzmán y Jorge Davis podrían repetir en el juego ante los morados. Mientras en Zapriza lo harían Jordan Smith, Douglas Sequeira, David Guzmán, Juan Bustos Golovio y Manfred Russell, además de Maynor Escoe, que después de este partido abandonó el plantel morado en la época de Daniel Alberto Casas. Aunque no se trata de Campeonato Nacional, el Clásico del domingo podría ser el primero para varios futbolistas. Tres Alajuelenses, Dexter Lewis, Johan Venegas y Camilo Aguirre. Y en el Zapriza para el arquero Dani Carvajal. En esta ocasión las ausencias son por convocatorias a Selección Nacional, lesiones y futbolistas que ya no están en los equipos. En Alajuelense, Patrick Pemberton, Johnny Acosta, Cristófer Meneses, Diego Calvo, Pablo Gavas, Anderson Andrade y Estivel Calderón jugaron en la versión del 2012, pero no estarán en el 2013. En Zapriza la lista es amplia. Víctor Bolívar, Gabriel Vadilla, Juan Manuel Morales, José Carlos Cancedra, César Elizondo, Alejandro Castro, Daniel Colindres, Mauricio Castillo, Fernando Paniagua, José Luis Cordero y Gilberto Martínez no estarán. En el caso de Martínez, jugó con los morados, pues se encontraba sin equipo en aquel momento.